Nadie trata o habla con intención de hacer daño. Nuestros profesionales médicos, que son las personas que nos van a acompañar y las que deseamos que nos ayuden a tener nuestro hijo, están ahí para apoyarnos, para acompañarnos, para cumplir nuestro sueño y nuestros amigos y nuestros familiares están ahí para levantarnos cuando nos caemos. Pero al final, cuando no has vivido una cosa, cuando no sabes lo que es, desconoces el inframundo, lo hemos hablado antes, cuando no caminas con unos zapatos no sabes qué camino es ese. Entonces, al final, este desconocimiento genera mucho dolor y mucho daño. Con nuestra asociación y nosotras mismas, de manera particular, como pacientes, creemos que podemos ayudar a cambiar esto, a ayudar a nuestra sociedad a entender lo que se vive, lo que se siente, lo que se sufre con esta enfermedad y ayudarles a facilitarles herramientas para que nos puedan acompañar, que sepan cómo decirnos las cosas, en qué momento quizás es más valioso un abrazo de que una frase, cómo cambiar su discurso al final.